Cuando nosotros evaluamos el resultado primario, nos da un déficit de 36.147.000 pesos. Si a eso le sumamos los intereses de 989.000 pesos, da un resultado financiero negativo de 37.137.373. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Esto está en la página web. El déficit del año 2017 fue de 37 millones de pesos. Hubo dinero de programas de obras ingresados en el año 2016, que no se ejecutaron. Llegaron entre noviembre y diciembre, y ese dinero se empezó a gastar durante el 2017. Eso explica 20 millones de pesos de los 37. Luego, nosotros aplicamos recursos corrientes para financiar hasta que llegara el desembolso de plata que se rindió, pero que todavía no había ingresado al municipio. Eso explica otros 8.300.000 pesos. Es plata que el municipio utilizó de su caja para seguir avanzando con las obras, y ese dinero ha ingresado en su mayoría, después de diciembre. Y nos queda por explicar 8.715.000 pesos. Vamos a tratar de hacer un análisis de estos 8.700.000 pesos. Hay muchas explicaciones, y seguramente hay más de estas que están inscrimidas acá en pantalla. Pero la primera, y que tiene alguna importancia significativa, es la política salarial. En segundo lugar, la emergencia hídrica que tuvo el distrito, el efecto de la inflación sobre las obras que se cobraron a un costo, que se actualizan cada seis meses, y se ejecutan a otro, sobre todo en el tema de viviendas. Y una mayor cantidad de obras financiadas con recursos corrientes. Con respecto a la emergencia del distrito, que todos conocemos, la cobrabilidad de la tasa de red vial en el año 2014 era del 77%. En el año 2015, del 80. En el año 2016, donde ya empezamos a tener problemas con el agua, 69%. Y en el 2017, la tasa de cobrabilidad de red vial bajó al 64%. Esto significa 12.108.000 pesos menos de ingresos para el municipio, que fueron compensados parcialmente con una TN de 5 millones de pesos que remitió el Ministerio del Interior de la Nación. Además de la caída de la recaudación de la tasa de red vial por la situación de contingencia hídrica, obviamente tuvimos una enorme cantidad de gastos, obviamente dependiente de la cantidad de obra que se ha tenido que hacer en los caminos rurales. Menor recaudación, mayor gasto, tanto en lo que es la política salarial como la emergencia hídrica. Gracias por ver el video.